¿Cuáles son los modelos? Son respiradores, está certificado, tenemos un oficio desde el nivel central y tenemos los certificados que avalan la certificación a nivel internacional. Entonces el problema aquí es que si tenemos nosotros un material que está certificado, pues tenemos que ver la posibilidad. Ahorita estoy viendo que en el almacén nos hagan llegar si tenemos de otro modelo, pero ese les protege más que en el N95. Si se les rompieron, lo que podemos hacer es cambiar el kit y darle su... A ver, a ver, a ver, tranquilo, tranquilo. Si tenemos una certificación y un documento que lo avale, pues lo que podemos hacer, y les insisto, es cambiarles. Pero ustedes no me pueden abandonar a los pacientes. Nadie estaba abandonando. Bueno, el abandono, aquí es abandono. Nadie estaba abandonando. Ahora, yo... Todos queremos trabajar. A ver, todos queremos trabajar. Se los cambiaron. Con protección, queremos protección. ¿Por qué no nos traen como el que trae usted? ¿Por qué no nos traen? Sí, fue de un lote pasado. A ver, a ver, tranquilo. Porque los directivos siempre andan bien. A ver, compañera, tranquilo. Yo ahorita está por integrarse personal de jurídicos. Yo voy a negociar con ustedes. Ahorita estoy viendo que el almacén me trae, que hay de eso, ¿no? Sí, hay de eso. Tranquila, tranquila. Yo no estoy gritando, no me hagan gritar. Tranquila. Este, yo voy a hacer lo posible ahorita por modificar y cambiar lo que tengamos diferente. Es que es lo que... Gracias. Pero, pero... Pero, este... Este está certificado. Sin embargo, ahorita necesito que sí... Si quieren, se turnen, pero sí invito la atención de países. Si no lo hacen, me voy a ver obligado a los que no metan. Voy a hacer un acta masiva y la voy a turnar a contratores aquí. Eso es amenaza. Que lo haga. Derechos humanos. Que lo haga. Derechos humanos a... ¿Amenaza es que mis pacientes se ponen en riesgo? Amenaza, amenaza el trabajo de todos ustedes. Eso es amenaza. Yo ahorita voy a ir a donde... Le voy a hablar a mi abogado. Le voy a hablar. Que me levanto una demanda en contra de usted. Porque usted nos está amenazando. Sí, nos está amenazando. Sí, nos está amenazando. Sí, nos está amenazando. Sí, nos está amenazando. Nadie se está negando a trabajar. Nadie. Todos queremos... Todos queremos... Aquí está lo que les estoy diciendo. Estamos negociando y... Tratemos por charla también al doctor. Negociemos a que se tenga protección. A otros podrán charlar. Nosotros somos personas preparadas que sabemos que esta cosa no sirve. Andy, coméntalo. ¿Sabe si él está certificado o no, compañera? Ya lo buscamos. Ya lo buscamos. Lo acaban de buscar en el elote y no aparece. No aparece el elote. Es para... Vean la clave. Cuando ustedes no entran. Ustedes no saben allá la hora. ¿Vamos a entrar? ¿Ocho horas? ¿Ocho horas? ¿Vamos a entrar nosotros ahí? ¿Ocho horas? Tranquilo. Está bien, miren. Yo les estoy haciendo la propuesta. Y les digo que entren para no dejar también a los pacientes desamparados. Por eso nos sentimos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ¿quién va a reponer nuestra ley? Claro. Y el día de mañana todos vamos a comentar tal vez ahí. ¿Atención? Así es. Yo les comento. Hay procesos que hay que seguir. Ustedes lo saben. Yo les estoy invitando a una negociación. Y si no se da esa negociación y no es amenaza, yo tengo que seguir los procesos contractuales del equipo. Haceremos protección. Si el hospital más grande, que es la raza, se opuso porque no tenían protección, menos nosotros. Ok. Entonces, ahorita vamos a hacer lo posible por conseguir. Y el hospital tiene que apoyarnos. Y si me lo traes. Y en el hospital, pero de todos modos les digo, el hecho se sustentó. Y me dejaron dos horas de cogerido para los pacientes. Vamos a hacer lo posible por apoyarlos. Nosotros no estamos en la guardia si no nos traen ni material. Solo que nadie se está obligando, se lo juro. Por la idea de que nadie se está negando a trabajar. Todos queremos trabajar. Solo queremos. Subre bocas. Ok. Miren, otra cosa, no nos están dando más patas. O sea, vamos allá. Vamos a tratar de conseguir otros respiradores, porque yo ya tengo que trabajar puesto lo que está, y ya si se consiguen los cambiamos, pero vamos a tener que hacer el proceso de que esto está certificado y comunicar, y ya hablé al sindicato y le dije, esto está certificado, pero bueno. Tenemos las dichas técnicas, tenemos que hacer el proceso de que esto está certificado, pero bueno, vamos a conseguir los otros, ¿sale? Si no consigue los otros, entramos, y trabajamos, porque a eso venimos, porque a eso nos pagan a trabajar. Si todos hablamos a la vez, no nos entendemos, entonces los que tengan más tiempo, y por ejemplo acá el compañero de... En la Barra TV, somos un ejército de marketing en movimiento. Estamos revolucionando las redes sociales. Contamos con un CD de televisión totalmente equipado. Unidad móvil con audio para posicionar tu marca, el mejor y moderno equipo de tecnología de transmisión. Y lo más importante, material humano con experiencia, actitud y referencia, conocedores de la comunicación. Por eso, si quieres que tu negocio esté a la vista de todos, la solución somos nosotros. En la Barra TV. En la Barra TV. En la Barra TV. Social Networking. En la Barra TV. Estamos revolucionando las redes sociales.